Hola, aquí soy Mary de Couponing with Mary, trayéndoles un video de Target. Fui a Target a agarrar estas bolsas de comida para bebés de perros. Yo tengo dos perritos y están muy baratas para mí. Estas bolsas las vienes agarrando nada más a 99 centavos. Y si tienes los cupones apropiados, uno de ellos se va a vencer el 20 de mayo. Que viene siendo, me parece que el sábado. So, busca estos cupones si es que quieres tratar esta bolsa de comida. O este, no te importa y quieres ahorrarte dinero en comida para perros. Este, estas bolsas te vienen saliendo a 99 centavos. La única razón es de que no sé dónde salió el cupón de la Target. Porque vas a usar dos cupones. Vas a usar un cupón de Target y el cupón de Manufactured que acaba de salir en este domingo pasado de 3 dólares. So, vas a ahorrarte 5 dólares. Esta bolsa en mi tienda sale a 5.99 cada una. Te vas a ahorrar 5 dólares nada más pagando 99 centavos por la bolsa. So, es una buena compra. Ahora, el cupón estaba junto con estos cupones de aquí. So, si recuerdas estos cupones, ahí vas a encontrar el cupón de Target. Ahora, estos cupones se vienen venciendo el 20, aquí como dice. También dice que son válidos del 4.30. So, eso para mí quiere decir que estos papeles, este papel o este cupón salió en esa mes o en ese tiempo. Yo traté de buscar en el SmartSource y en el Red Plum y no pude encontrar estos cupones. So, si tienes tus cupones, checa donde los guardas a ver si tienes ese cupón. Quisiera enseñarte uno, pero no lo tengo. Ahora, el otro, y viene siendo de 3 dólares. No, viene siendo de 2 dólares el de Target. Y el otro que vine usando en combinación salió, no es este, pero salió con estos de aquí que salió apenas este domingo pasado en el Red Plum. Ese cupón es de 3 dólares por la bolsa. So, aquí está el Breakdown. Salen a 5.99 aquí en mi tienda. Usé el cupón que acaba de salir este domingo en el Red Plum de 3 dólares. Y usé el cupón de Target de 2 dólares, que no recuerdo en qué papel salió. So, la bolsa te sale a 99 centavos. Ahora, puedes combinar un cupón de Target y un Manufactured Coupon igual como combinamos cupones en Walgreens y CVS. CVS combinamos los cupones, los CRTs que sacamos de la caja roja en combinación con un Manufactured Coupon. So, es del mismo concepto. Puedes combinar los dos para ahorrarte más dinero y la bolsa te sale a 99 centavos. Estas bolsas son de 3 libras cada una. Y estos son los únicos dos sabores o no sé cómo decir, los diferentes, son las únicas dos sabores que tenían allí. So, no sé si hayan más selección. Este, son 99 centavos, es un buen precio para mí. Yo puedo pagar hasta más o menos como 1.50 por la bolsa. En veces hasta 2, dependiendo de qué tan grande esté. So, un dólar, nada mal para agarrar estas bolsas. Si tienes esos cupones, búscalos y veas esta compra. Ahora, esta otra de aquí, viene siendo el mismo concepto. Vamos a usar el cupón que también salió y viene siendo este. Salió en el mismo papel y este es cuando compras 4, te regalan 1. Ahora, este es el mismo concepto del Purex de Walgreens. Cuando compramos el Purex de Walgreens que tenemos, que el cupón dice, compras 2, te regalamos 1. Cuando dice, la venta del Walgreens que diga, compras 1, te regalamos 1. So, vas a venir agarrando 3, te van a regalar 2 y vas a pagar por 1, si es que me explico bien. So, a ver si les puedo explicar para que me entiendan. So, vamos a agarrar 5 para poder usar este cupón de aquí, porque aquí dice, compras 4, te regalamos 1. So, voy a comprar estos 4, me van a regalar este, porque voy a usar este cupón de aquí. Voy a usar 2 cupones de estos que acaban de salir en el periódico de este domingo, en el Red Plum. Voy a usar 2, porque 1, cuando compre este, me van a regalar este, ok. Ahora, voy a usar el otro, porque también cuando compre el otro, cuando compre este, me van a regalar este, ok. So, estos, te los van a regalar porque tienes los cupones que te van a regalar. So, único vas a venir pagando estos dos. Ahora, estos están a 64 centavos en mi tienda. Yo sé que están un poquito más baratos en el Walmart. Me parece que están como a 60 o a 59 centavos cada uno. So, yo los vengo haciendo aquí porque me estoy ahorrando otros 64 centavos por el Target Coupon. Pero, lo único que voy a venir pagando, van a ser estos, y estos me los están regalando porque tengo cupón por ellos. Ahora, este es un breakdown que les hice, a ver si pueden, si no me entendieron en la explicación, aquí pueden verlo visualmente. Están a 64 centavos cada uno, so, voy a comprar 5, 1, 2, 3, 4, 5, sale a 3, 20 por 5. Ahora, voy a usar el cupón de Target, que viene siendo este, y me van a rebajar 64 centavos. Voy a usar dos cupones, me van a rebajar nada más 51 centavos. Fue lo que rebajó en el recibo, y voy a usar dos de estos. Aquí dice que es hasta 85 centavos, pero cuando lo escanearon, salió nada más 51 centavos. So, no sé por qué sale nada más 51 y no el valor de 64 centavos. So, luego, después de que me hayan rebajado los 64 centavos y 11 centavos, I mean, perdón, un dólar con dos centavos, me sale a 1.54 o 30 centavos cada uno. Me salen 30 centavos por cada uno si es que lo divido en 5. So, no está nada mal, ojalá que sí me haya podido explicar. Vayan y hagan esta compra. Si no quieren hacer estos, está bien, pero por lo menos hagan las bolsas de comida. También hay unas bolsas que vienen, vienen este cupón. Estaba aquí en esta bolsa. Ahora, esta es la única bolsa que yo pude encontrar que tenía este cupón. Las otras, no creo que se los hayan quitado porque no sé si se fijan aquí. Hay como un tape de que quite este. Estas bolsas no tienen eso. Estoy asumiendo que nada más bolsas selectas tienen este cupón. Ahora, aquí dice, te ahorras 6 dólares ahorita y te ahorras 3, no, perdón. Puedes ahorrarte hasta 6 dólares. Quita este, da solo a la cajera. Te ahorras 3 dólares ahorita y luego te ahorras 3 dólares al rato porque hay un cupón en esta bolsa. Así que, si tienes los manufactured coupons, no uses este porque este se va a vencer hasta febrero 1 del 2018. Así que, hay un buen tiempo para que este se venza. Tienes menos de un año que se venza este cupón que venía en la bolsa. Así que, si llegas a encontrar estos, agarra estos porque es un cupón de 3 dólares. Así que, ojalá que me haya podido haber explicado bien. Ojalá que tengan estos cupones que vinieron, que vienen siendo estos de Target, que venía en este de aquí. Y, ojalá que sí los puedan encontrar y, este, pueden hacer esas compras. Pero, muchas gracias por ver mi video. Déjenme les enseño el recibo. Ahí está el recibo. Este recibo me va a salir un poquito 2 dólares alto porque compré una garra para lavar el cuerpo. Me salió a 1.99. Ahora, la comida de perro aquí dice, el cupón de 2 dólares se rebajó de los 5.99. O sea, sale a 3.99 y luego se rebaja el Manufactured Coupon de 3 dólares. O sea, nada más estoy pagando 99 centavos por la bolsa y ahí está 4 veces. Aquí están las comidas mojadas del perro. Están a 64 centavos. Ahora, ahí está el Manufactured Coupon que usé de 51 centavos. Aquí está el otro Manufactured Coupon de 51 centavos. Y luego aquí está el Target Coupon de 64 centavos que se rebajó. Ahora, ya estoy entendiendo por qué nada más me están rebajando 51 centavos. Porque ese es el valor. Si yo fuera a regresar esto, me van a cobrar, nada más me van a regresar 51 centavos y no 64. So, por eso se rebaja el cupón. Ahora, mi total salió de 7.49. Después de la garra que compré, me hubiera salido nada más un poquito más de 5 dólares por esta transacción. So, nada mal. Ojalá que puedan hacer esta compra. Y muchas gracias en ver mis videos. Gusta, comenta y suscríbete. Bye, bye.